hoy vamos a conocer la guay sede comunicaciones producción y realización audiovisual conversamos con brian él está a cargo de todos los estudios que acompañan a las distintas carreras y tecnicaturas de comunicación pinnacle asesoró y consiguió todo el equipamiento para exteriores y continúa trabajando con la guay para el mejoramiento de estas tecnologías te invito a que veas la entrevista con nosotros brian rossel rossel ok y vos que vos que sos de acá director director ok contame la transición que hicimos hace 10 años 15 cuánto tiempo fue con pablo con pablo bueno hicimos el cambio de sd a hd teníamos un circuito cerrado bastante lindo acá en el estudio anteriormente pero también entendimos que bueno las nuevas tecnologías de pasar de sd a hd necesitamos como ese cambio fue hace más o menos 7 8 años si mal no recuerdo bueno vino pablo vinieron también con con varias gente vinieron a armar el circuito y la verdad que súper contentos hoy en día el estudio está equipado con hd y bueno rumbió también a un cambio de tecnología a 4k y creo que ese cambio de paradigma se está planteando hoy también dentro de las nuevas tecnologías creo que va muy bien e incluso nos llega estos últimos años cambió tanto la tecnología que cualquiera con un celular ya tiene 4k entonces bueno es inevitable el cambio o te llega la tecnología o te llega o te quedas atrás y encima que estamos en una institución donde educa tal cual hace que bueno que gente joven o adultos vengan a inscribirse en carreras como por ejemplo bueno tenemos la facultad de comunicación tiene varias carreras como de producción y realización audiovisual publicidad periodismo periodismo deportivo diseño gráfico relaciones públicas y utilizan este estudio y utilizan este estudio el stream está entrando como cómo están ustedes con el streaming bueno empezamos el año pasado más o menos los últimos tres meses en octubre empezamos haciendo haciendo un piloto para ver cómo salía es como que nos daba un poquitito de cosa entrar en esto de tweets y más para alumnos y representando una institución hace cuánto hace creo que medio año ni siquiera medio año nueve meses ponele y de vivos llevamos no más de cinco o seis meses que no nos olvidemos que estamos dentro de una institución en la cual está entrando una forma de comunicar que es el streaming completamente sacartonada también entiendo que ustedes también tienen estudio de radio tenemos estudio de radio convencional y tenemos bueno estudio de streaming que en realidad es radio streaming o televisión streaming en realidad el streaming se metió ahí en el híbrido de la radio y la televisión que es hermoso pero bueno empezamos con cuatro programas y hoy eso fue en octubre muy poquitos suscriptores un desafío fue un desafío y más que nada porque también no sabíamos cómo cómo iba a impactar eso en los chicos y se iban a animar y más que nada porque es de alumnos para todos entiendo que hay mucha gente que también debe estar contenta por la implementación de esa forma de comunicación en guay sí bueno algo muy lindo que nos pasó fue que bueno varias cosas no porque creo yo que mismo con la gente que empieza a venir al stream cuando empezamos claro venían trayendo a sus amigos todo y creo que una de las grandes cosas fue cuando apenas salió campeón la argentina o sea veníamos a ser de campeones mundiales y nos mandó un saludo junial julian álvarez a álvarez a uno de los programas de twitch claro nosotros pensamos que era y ya clásico viste no 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 porque empezó empezó a nombrar a la universidad empezó a nombrar el programa y justo bueno uno de los que hacían el programa que es de mati debate conocen a través de un conocido conocen a juliana álvarez y nos mandó un saludo y la verdad que claro dijimos che creamos un monstruo la verdad que no sabemos el techo de esto alguien que quiera montar un estudio ya sea de televisión de stream que es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta a la hora de proyectarlo a la hora de proponerlo vos que ya tuviste esa 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 experiencia en guay con muchas otras personas por supuesto que están también acá detrás bueno el que nos ayudó mucho fue el decano que es fernando bóveda también bueno las autoridades como marcelo vicensi que son las autoridades de la institución y la planificación y también que se como que tenemos que ayornarnos al cambio de generación y de las nuevas tecnologías y de anterior la comunicación era la radio era la televisión hoy en día para las nuevas generaciones es el stream quedaron como medios de comunicación tradicional y quedaron ahí siguen estando siguen estando siguen funcionando es más incluso se dan en guay justamente por eso porque en realidad a ver que cambien la comunicación no significa que es obsoleta no por supuesto que no todo lo contrario creo que hay públicos para todos y creo que el twitch es más juvenil y es como que hay francas etarias y a partir de ahí para todos y aparte que siempre se recicla o sea si vos no si no empezamos por lo convencional o las distintas formas de comunicar no podemos nunca ir evolucionando en lo que te podamos ayudar en lo que te podamos acompañar desde pinnacle están las puertas abiertas la intención es bueno visitar este estudio y ya de paso anunciamos quien quiera venir a bueno el estudio tv guay igual estudio de tweets de guay están invitados por supuesto y bueno gracias a ustedes por también confiar en nosotros y por darnos todo el asesoramiento y bueno a seguir en esta aventura muchas gracias a vos